Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa El, v, yo, no hay ni un besito, un chiquito, un kiss Comete la boca, quiero baby please Te lastima, mata mi curiosidad Esa boca hermosa, te quiero besar Dame un besito, un chiquito, un kiss Comete la boca, quiero baby please Te lastima, mata mi curiosidad Esa boca hermosa, te quiero besar Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa La más hermosa, qué bella cosa Piquete de diosa, otra cosa Tremendo booty, cuando lo mueves se pone puti Con su pizza, eri, perfume de tutti-frutti Y que tú quieres mamá, acércate a tu papá Que la vida suena, el tiempo ya se nos va No importa lo que digan que se jota Quiero comer bizcocho sin llevarte a la boda Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa Si yo te doy un beso mamá, nos vamos de acá Móntate conmigo en mi nave espacial Yo quiero llevarte a conocer un lugar de donde nunca Vas a querer regresar y con un beso nada más Tú descubrirás, como tú y yo nos vamos a conectar En un viaje, hacia el nunca jamás En un viaje, de donde no volverás Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa Si yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa Eres de todas, la más hermosa ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Al, B, Sean, no Dani Paz Bonnie Lobby Tilo, Angel Melody Brian, John Paul de Produce Sí, sí Desde Argentina, el colega que va a ser su colega La unión más fuerte Puerto Rico y Argentina Mua El Castillo Music